Alex Palau ganó un emocionante gran premio de Alabama en el Barber Motorsport Park para lograr su primera victoria en la IndyCar Series. Pato Howard consiguió la pole para Aaron McLaren Spee, superando a Alexander Rossi de Andretti Autosport por solo 6 centésimas de segundo. Howard lideró desde el principio, pero un gran accidente en la salida de la curva 4 provocado por Joseph Newgarden generó un caos detrás de él. En el reinicio, Howard lideró por delante de Rossi y ambos optaron por una estrategia de 3 paradas. Palau condujo una primera tanda brillante y tomó a la delantera, liderando el grupo de pilotos con dos detenciones. Después de hacer su primera parada, Palau pasó a Howard en la pista, poniéndole efectivamente a la cabeza de la carrera en general. En la parada final en boxes, Palau venció a Will Power de Penske en los boxes, pero logró defenderse para obtener una impresionante victoria en su carrera de debut con Chip Ganassi Racing. Power terminó segundo por delante del 6 veces campeón Scott Dickson. Howard tuvo que conformarse con el cuarto, el primero de los que optaron por una estrategia de 3 paradas por delante de Sebastián Bourdé, y de Reynos Viquei, que había cruzado de costado en la pista en el accidente de la primera vuelta. En su debut en la serie y la primera carrera desde su incendio en Bahrein, Romain Grosjean terminó décimo. El novato de la serie, Jimmy Johnson, 7 veces campeón de la NASCAR Cup Series, se ubicó en el puesto 19, después de que sufrió un trompo. La próxima carrera de la categoría es este fin de semana en el circuito callejero de San Petersburgo.